Sobre el COVID y entonces lo llamas, como un minutito, pero ya yo hablé, ya yo hablé con él, o sea, ya él está esperando. A Napoleón lo llamé, pero no me contestó. Es que él me llamó por la mañana, pero yo estaba traduciendo el speech del presidente en Facebook y le dije que estaba fónica, que le llamaba después, le dejó un mensaje, pero bueno, se queda dormido. Bueno, dale, ok. Ok, bueno. Voy a tomar agua. ¡Mami! Ya estoy aquí, dime. Yo te voy a poner ya en la consola. Perfecto. Nada más que tú escuches ya la música de piano, la tuya, ya puedes hablar cuando yo vea que la baje, ¿ok? Perfecto, dale. Bueno, te voy a poner en la tabla. Hola, Rey, ¿cómo estás? Mejor. Mira, yo la pasé mal. ¿Cómo estás tú? Estoy mejor. Visite nuestros centros dentales y disfrute de la sonrisa que siempre ha deseado, la sonrisa Otero. Los centros dentales Otero cuentan con tres localidades en el sur de Otero. ¿Cómo estás tú, Reycito? Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Tu salud la disfrutas tú. Nosotros te mantenemos saludable. ¿Cómo estás tú, Reycito? Es muy fácil. Solo es cuestión de informarse correctamente. Por eso, siga nuestros consejos para mantener una vida saludable. Nada, yo no tomo medicina. No tomo medicina. Limón, miel, vinagre por la mañana. No, tranquilo, relax. Todo es relax. Todo va a estar bien. Preocuparse es pagar. Interés en el dinero que no se ha prestado. Segundo, usted va a ser parte de nuestro programa, lo espero. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Muy bienvenidos. Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es martes. Gracias a Dios. Gracias a todos por los mensajes. Por los mensajes. No he podido contestarlos todos, pero muchas gracias. Estoy mucho mejor. Puedo dormir bien. Ya hoy tengo más voz. Ok. Yo sé que la gente está muy estresada. Sé que la gente está muy nerviosa. Yo sé que la gente está agresiva. Señores, por favor, lo que hay que hacer es seguir las guías, mantener la distancia, cuidarnos, como estoy haciendo yo. Si se pueden quedar en la casa, lo más posible que lo hagan. Ok. Y escuchen la información positiva y correcta, porque hay mucha mala información. Rey Río me lo estaba diciendo. A ver, vamos a decir. En el mundo, la estadística hasta hoy dice 422.566 casos. De esos, 18.888 muertes. Sin embargo, el número que nadie enfoca, 108.388 recuperados. O sea, de 422.566, 108.388, que es una cuarta parte, recuperados. Y 18.887 muertes. Es verdad que una muerte es suficiente, pero a ver, vamos a seguir dando estadísticas. En todo el mundo hay 295.291 casos activos, o sea, infectados. De esos, casi todos, que son 282.000 con 22, están en condición más o menos bien. Solamente 13.269 en estado crítico. O sea, de casi 300.000, 13.000 nada más en estado crítico. Ok, en Florida, de 15.000 personas que se han examinado, tenemos 1.467 casos en Florida. Lo único que sí, hay 1.412 residentes y el resto son personas que no son residentes. Ustedes saben que Florida es un estado donde la gente entra y sale muchísimo. Pero bueno, en Estados Unidos, de los 44.183 casos, hay 544 muertes, de las cuales 479 son relacionadas a los viajes al exterior y 569 son de contacto directo y el resto están bajo investigación. La mala noticia es que ya hubo una persona bastante jovencita, un bebé en California que murió. Y en el condado de Broward hay dos bebé de meses y una niña de dos años que están infectadas. No se tiene más detalles sobre la condición, pero eso sí hay que tener mucho cuidado, especialmente con el contagio y bueno, seguir las guías. Lo que se ha dicho hoy, por ejemplo, 290.000 personas se han examinado en Estados Unidos en 7 días. Mientras que, por ejemplo, en Surcorea, hasta el otro día, menos personas, 180.000 se han examinado. O sea, que está incrementando tanto el número de infectados, porque está incrementando los exámenes. Y también hay un backlog, que es un retraso de resultados. Cuando ya agilicemos el proceso y tengamos los resultados más pronto, entonces se va a nivelar. El presidente hoy dijo que podría ser que para ISTE reabriera todo. Es una medida controversial, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Tengo el gusto de entrevistar a Luis Herrera. Les voy a contar un poquito. Lo iba a entrevistar ayer, después me confió. Bueno, él trabaja muchísimo, se quedó dormido. Yo comprendo que el programa es tarde. Víctor, mientras lo vas llamando, voy a explicar un poco. Luis Herrera es una persona que trabaja para el transporte. Yo diría, no sé, él nos va a explicar exactamente. Es más como un guardia de seguridad. Está armado y demás. Y él, obviamente, para protección de los pasajeros del Metro Rail. Y de él mismo, que tiene 55 años, está bien entendido, estaba usando una máscara. ¿Qué pasó? Le dijeron, por órdenes del condado, no puedes usarla. Entonces él dijo, no, yo la voy a usar. Y ahí le dijeron, esto fue el viernes pasado, creo. Dijo, bueno, no. O sea, yo la voy a usar. Y dijo, ah, entonces te quedas en la casa. Después parece que dos personas, compañeros de él, no habían podido ir porque estaban infectados con el COVID-19. Estuve entendido que uno de ellos tenía un hijo también que estaba infectado. Y entonces lo llamaron otra vez. Pero a este momento, él me dijo y me mandó los reportajes del Bici y demás que eso era falso. Que no es que le hubieran regresado al trabajo, sino que lo llamaron porque había otras personas que habían faltado. Pero que tenía que desistir de ponerse la máscara. Víctor, me avisas entonces cuando ya tengas a Luis Herrera en el teléfono. Yo acabo de hablar hace unos minutos con él. ¿Hola? ¿Víctor? ¿Víctor, tú me oyes? Ah, hola, ya tenemos a Luis Herrera. Gracias, Luis. A ver, no sé si pudiste escuchar un poquito, como hice el recuento de tu caso. Dime lo que ha sucedido desde el viernes cuando no se te permitió utilizar la máscara en tu lugar de trabajo. Bueno, buenas noches, María. Muchas gracias por invitarme a mi show. A ti. El viernes yo reporté al trabajo, como siempre, pero da la casualidad que el tío yo estaba cubriendo por un oficial, que da la casualidad que el jueves la mandaron para la casa con lo que se espera que sea el virus, el coronavirus. Y me mandaron a llamar a mí para cubrir por ella. Y yo le dije que yo lo sentía mucho, pero que esa máscara yo la tenía puesta para mi protección y para la protección de todos los que estaban alrededor mío. Entonces me dieron la alternativa, que si yo no me quitaba la máscara, tenía que irme para la casa suspendido. Y le dije que yo tomaba la suspensión, pero que yo por la seguridad de mi familia y por la seguridad de todos alrededor mío y por la mía, que no me iba a quitar la máscara. Y así fue, me suspendieron hasta básicamente hace un rato que acabo de enterarme que ya podemos usar la máscara. No me digas. Oh, ¿cuándo te enteraste de eso? Básicamente lo que yo necesitaba y lo que necesitamos todos. Ok. Que poder usar la máscara para la protección, no solamente de los pasajeros, pero la de nosotros y la de nuestra familia también. ¿A qué hora te llamaron para decirte eso después que ya tú lo denunciaste? Porque tú empezaste a denunciar desde el viernes. Sí, sí, exactamente. Después de todo, o sea, después de todo lo que ha pasado, desde otro día que he estado sin trabajar y todo, al fin, el condado se dio. Y básicamente a la pasaron en él y uno de los profesores me llamó que ya está autorizado por el condado y por Ala Universal, que es la compañía que está principalmente por abajo del condado, usar las máscaras, pero solamente las máscaras, o sea, de cirujano. Bueno, quiero añadir que yo también me comuniqué con la oficina del alcalde de Miami Tech, con el señor Carlos Gimérez. Carlos Gimérez, ajá. Y ayer me llamó una de las representantes de él o una de las asistentes de él, una señorita llamada, Erika, y me dijo que me iba a devolver la llamada y nunca me la devolvió. Y, por supuesto, ellos negaron totalmente que no tenían nada que ver con esto. Ala Universal niega que tiene algo que ver con ello. Ellos le echaban el muerto al condado, a Miami Tech y a la oficina del alcalde o a lo que es al Safety and Security, que es la... A ver, a ver, ¿cómo...? ¿Cómo se llama...? O sea, se tiraba la bola como una pelotita de ping-pong de un lado para otro y nadie tomaba responsabilidad. ¿Cómo se llama la compañía para la cual tú trabajas y por qué, si había razón, porque decían que la política del condado, que ahora, según tú me dices, no es cierta, ¿cuál es la razón? Que la política era no usar máscara, cuando la política federal y condada y de todo es cuidarnos. Bueno, y la compañía con la que yo trabajo se llama Vista Security. Vista Security está... es como si fuera una rama de la compañía Ally Universal, que es la que tiene el contrato del condado. Y Ally Universal tiene... no estoy seguro si son dos o tres compañías por debajo de ellos. Del Metro Rail. Hay una compañía de minoría. Una es Vista, que es con la que yo trabajo, y hay dos otras compañías que no voy a hacer el nombre porque no viene al cabo. Ok, ok, ok. Ahora, ¿cuál es tu trabajo? Y a mí, el supervisor mío es que eso venía de la compañía de Ally, y Ally decía que venía del Miami de Camp y la otra. O sea, la única razón que me dieron era que era contra la póliza de Miami de Camp, que era contra la póliza del contrato. Eso es lo único que me decían. A mí no me decían nada. ¿Tú viste el contrato? Porque es bien claro que la única razón que esa máscara yo la tenía puesta es por la seguridad de todos los que estaban alrededor de mí y por la seguridad mía. Yo, inclusive, tengo a mi mamá que está en remisión de cáncer. ¿Cuál hora la tuve que llevar a medicar antes de cáncer? Oh, Dios mío. Porque ella hace su tratamiento. Y tengo a mi padre también enfermo del corazón. Y yo no me puedo arriesgar, aparte que tengo mis hijos y tengo a mi señora, yo no me voy a arriesgar a coger un virus. Si lo cojo, bueno, estaba para mí. Pero mientras que yo pueda tratar de cuidarme, lo voy a hacer por el medio más alto de no enfermarme yo para no traer ese virus a mi casa y a mi familia. ¿Tú pudiste ver el contrato para la compañía para la cual tú trabajas? Y háblame un poquito de ese email, si lo tienes a mano, si me lo pudieras leer. Bueno, yo, el contrato, no sé, ¿estás hablando del contrato o estás hablando del email que pasaron? O sea, bueno, las dos cosas. El contrato de tu compañía, que tú me dices que es sometido bajo el contrato que tienen con el condado. Entonces, si tú has visto ese contrato, para ver de verdad si en algún momento hay alguna política condal de Carlos Jiménez que diga eso. Y segundo, si me puedes leer el email a través del cual te enteraste. No, ese contrato yo nunca lo he visto, nunca me lo han dado, yo no tengo acceso a eso. Y a la política del condado, mucho menos. Yo no sé sinceramente si es real, si no es real. Todos los acuerdos, nosotros somos básicamente los más bajos del contrato. O sea, a nosotros no es más que nos dicen, párate aquí, párate allá, tienes que cuidar esta sección. Nosotros estamos ahí para cuidar a todos los que es el, las personas que están en el choque no, cuando estamos armados. Tenemos un trabajo bastante difícil, porque por ahí pasa todo tipo de personajes y todo tipo de personajes. Lo mismo las personas más decentes que las personas más bajas en este condado. Y lo mismo pueden estar vestidos en un traje que pueden estar sin zapatos. O sea, que lo que pasa por el metro es todo tipo de personas. Y nosotros tratamos lo más posible de mantener a todas las personas que viajan en ese metro, veo, en los metro movers, lo más seguros posible. No somos supermanes, pero tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, lo más profesional posible. Y una cosa tan simple, creo que, vaya, han perdido, inclusive, han tenido que pagar Uber, según tengo entendido. No solamente por mí, por otros oficiales que han ido para la caja también suspendidos por tratar de usar máscara. Es cierto que parece que se está contemplando, y esto obviamente no hay ninguna confirmación de esto, se está contemplando empezar a cerrar las estaciones, algunas de ellas a las 10 de la noche, porque quizás entonces por el curfew y demás, sin embargo, hay muchas personas que toman este metro rail para ir a trabajar a los hospitales, al Jackson Memorial, a otros lugares que sí son personas esenciales, sobre los esenciales, que tienen que estar trabajando y necesitan transporte. ¿Es verdad? ¿Ha escuchado algo de eso? Bueno, yo escuché a través de un compañero mío, esta tarde, que supuestamente eso es lo que piensan hacer, yo no tengo ninguna confirmación en eso, yo regreso a trabajar mañana, mañana sale, vaya, me supongo que me dirán si van a cerrar más temprano o más tarde, o si van a cerrar a una hora normal. Porque ellos, si necesitan cerrar más tarde, te lo dicen básicamente el día antes o el mismo día. No nos lo dicen nada de una semana antes ni nada. Vuelvo y te repito, no te quiero decir una cosa que no sé, pero según me dijo hoy un compañero mío, si piensan cerrar las estaciones efectivamente, si no me equivoco, mañana, empezándome de mañana a las 10 de la noche. El tiempo que se va, si lo hace, el tiempo que va a estar cerrado a esa hora, no sé. También me dijo uno de los supervisores con el que yo hablé esta tarde, que pensaban ir a lo que se llama Alpha Broward Ship. El Alpha Broward Ship es horario de 12 horas, o sea que contradice básicamente lo que le dijeron a este compañero mío hoy. ¿Cuál es el horario del Metro Rim? Cuál de las dos cosas irán a hacer. Y ni creo más al compañero mío lo que dijo hoy. O sea que van a cerrar a las 10 que lo que van a hacer es el turno de 12 horas. Porque si cada día hay menos personas en la calle, no veo la razón porque vayan a poner el tren abierto 24 horas y vayan a poner estos turnos de 12 horas a cada oficial ahí. No veo la razón para mí, va a ir a la lógicamente. ¿Cuál es el horario del Metro Rim? Y por ejemplo, ¿qué tipo de personas utilizan el Metro Rim después de las 10 de la noche? Ok, el Metro Rim supuestamente abre a las 5 de la mañana para el público. Ok. Nosotros tenemos que estar en la estación a las 4 y media, pero para el público abre las 5. Y cierra a las 1 de la mañana. Ahora, las estaciones empiezan a cerrar, creo que algunas empiezan a las 2 y 4, otras empiezan a las 2 y media. Ya a las 2 y 45 básicamente pasa el último tren por la parte norte del Miami-Dade, que viene siendo el área de Hialeah, el área de Pichobi, el área del Doral. Para el sur también, o sea, porque van hacia el norte y van para el sur los trenes. Hay trenes que se quedan en el área del sur, hay trenes que se quedan en el área del norte. O sea, ya a las 2 y 45 básicamente el tren está cerrado. Después de las 10 de la noche, lo que es la clientera del Metro Rim es bastante poca. Porque ya a esa hora, vaya, vienen muchos cocineros, vienen enfermeros, enfermeras, pero es una poca cantidad de personas las que están viajando en ese metro de esa hora. Pero enfermeros, enfermeras son personas que si depende del Metro Rim para llegar a Jackson, a otros hospitales necesarios, sería realmente coartarle la transportación a personas que necesitamos en esta crisis. Estoy de acuerdo con ustedes, sinceramente, y yo creo que si van a hacer algo así, no sé si pondrán más autobuses o si van a extender el horario, como te dije anteriormente. No sé, vuelvo y te repito, lo que yo escuché hoy de compañero mío es una persona seria, y si eso fue lo que le dijo el supervisor a él, puede que sea así o puede que sea que lo hayan hablado y vayan al horario que te digo yo de 12 horas, o sea, dos turnos de 12 horas, y que esté abierto entonces a las 24 horas. No, no sé decir, vaya, vuelvo y te repito, no te quiero decir una cosa que no sé. Ok, no, 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 yo sé. No tengo ninguna información de eso. Bueno, ¿qué piensas tú por cuál era la razón, que obviamente no se te ha dado ninguna, de que no querían que utilizara la máscara? ¿Sería por no dar mala impresión? No sé, no me puedo imaginar, no tiene lógica. Bueno, lógica no tiene, definitivamente, porque es una cosa de seguridad y es una cosa que viene del gobierno federal, o sea, si no me equivoco, el cirujano general de los Estados Unidos está recomendando que las personas se cuiden. Yo sé que estamos cortos de máscara, yo lo entiendo perfectamente. Yo no le pedí a nadie que me comprara máscara, las máscaras que yo tenía puertas eran mías, las tenía yo en mitad, o sea, yo llevé seis máscaras, cuatro, se partía a varios compañeros con las máscaras. La razón de la que me dieron, que como te dije anteriormente, lo único que me dieron fue que es contra la policía de Miami de Cambio. A mí no me dieron más razones ninguna, en absoluto. Es contra la policía del contrato y es contra la policía de Miami de Cambio y tienen la opción de quitarte la máscara y te voy a irte para la casa. Pero, ¿por qué tú crees que sería esa la razón? ¿Por qué? Porque como hay escasez de máscaras, hay mucha gente que tiene máscaras, la industria de la construcción está donando máscaras a gente que está haciendo máscaras caseras. O sea, ¿cuál es la razón? ¿Y cuán cercano estás tú? ¿En qué consiste tu trabajo y cuán cercano estás tú con los pasajeros de Metro Rail? Bueno, nosotros estamos bastante cerca porque inclusive nosotros hay veces que tenemos que ponernos al lado de las personas porque, sobre todo, en la estación de Jaya Lía hay muchas personas adultas de alta edad. Esa, como le decimos nosotros los cubanos, los queridos de cariño, por cierto, para que nadie se me insulte. Sí. Hay algunos que se traban en las máquinas, no saben usarlas, necesitan ayuda. Y esas son las personas que pienso yo que estén en paz, que estén, que deberíamos cuidarlos más porque yo no sé si yo estoy infectado. Esa es la realidad. Gracias a ellos no tengo ningún síntoma. Pero si yo me pongo al lado de una persona de alta edad que yo estoy ayudando y estoy infectado y yo no tengo una máscara puesta, esa persona se va a infectar. Estamos básicamente hombro con hombro. Me están tocando hay veces, te tocan. Mi niño, haz esto. Mi niño, por favor, mira, ayúdame aquí. Hay personas mayores, hay personas, como te dije, personas vagabundas que no saben usarlo tampoco. Vienen borrachas, vienen drogadas, se ponen al lado de uno. Uno le tiene que estar diciendo, por favor, no te me acerques. Ese es el tipo de personas que cuando tú menos te lo esperas, tienes la persona atrás de ti o lo tienes al lado tuyo. Estás ayudando a una o dos personas a la vez. Y viene otro por atrás y te toca, por favor, ayúdame. Están apurados para montarse en el tren. O sea, estás hombro con hombro con ellos. Te están tocando, están arriba de ti básicamente. Ahora, en este momento, o sea, tú me dijiste, yo pensaba, yo misma, mal informada, obviamente, por escuchar los medios equivocados, pensé que ya ayer, cuando te iba a entrevistar, que ya te habían regresado a tu trabajo. Creo que fue en BC, no recuerdo. Y entonces, ¿por qué? ¿De dónde sacaron? Dice el informe. Creo que fue en BC. Sí, nosotros contactamos a la compañía y nos dijeron que sí, que ya él podría regresar utilizando la máscara. Y no era así. ¿De dónde vino esa mal información? No fue así. Inclusive, yo contacté a la reportera de NBC6, del Canal 6, y le dije que eso estaba mal informado, que por favor corrigieran esa información que habían dado. O a la tarde, en este momento, no lo han querido corregir. Llamé de nuevo por la mañana. Ella estaba parecidamente ocupada. Le he mandado varios mensajes de texto. Y ella me dijo que yo lo que necesitaba era regresar al trabajo y cuando me mandaran de nuevo para la casa, entonces ella podía corregir lo que es el reporte que ella hizo. Le digo, mira... Señorita, yo no voy a ir a trabajar para que me vuelvan a mandar para la casa porque yo no soy un niño chiquito. Yo estoy... Dios mío. ...básicamente sin pago, o estoy mandado para la casa sin pago. Y yo no sé que a mí me van a mandar de nuevo a trabajar. Esa es una. Le digo, ¿ustedes hicieron un error? No, porque yo tengo un email. O sea, el email que me mandaron, que se lo mandó, de la oficina corporativa de Ava Universal, cual yo tengo la copia, que ella me lo envió. Pero sí dice que yo estaba... O sea, que el problema se había arreglado y que yo podía regresar al trabajo, que no había ningún problema. O sea, que la mentira no viene del final 6. La mentira vino de la oficina corporativa de Ava Universal. Inclusive, si me das un minutico, creo que tengo aquí la copia... Perfecto. ...con la persona que lo mandó. Y otra cosa que te voy a pedir, ¿por qué no los llamas otra vez y les dices que se retracten y corrijan el error? Y que vuelvan a contactar a la fuente para decirles ¿y por qué usted...? Ah, ¿y qué te dijeron? No lo podía hacer. ¿Cómo que no lo podía hacer? Cuando uno se equivoca en una información, tiene que hacerlo. No lo podía hacer por la simple razón que yo tenía que regresar a trabajar. Entonces, si yo regresaba y me volvían a mano para acá, entonces ella podía corregir. Y yo le dije a un niño pequeño, que era un niño chiquito, que yo no iba a hacer eso, que yo básicamente estoy suspendido sin trabajo. Y cuando hablé con ella, que yo estaba todavía suspendido sin trabajo. Y que yo lo único que quería, que ella corrigiera el error. Claro. Y cuando ella me dice que me manda el email, el email lo manda una señora que se llama Vanessa Joe Walter. De Corporate PR Manager. Y la oficina de Corporativa está en Santa Ana, California. Ok. Léemelo. Si me lo quieres leer en inglés, después yo lo traduzco. Tú lo traduces como tú quieras. ¿Cómo no? Lo que el email dice, gracias por llegar. Below es tu estación. O sea, gracias por... O sea, que All Light Universal ha resuelto este problema y este individuo ha regresado a su trabajo. ¿Qué fecha tiene de hoy? ¿A qué hora? No, la fecha de este email fue de ayer. Ah, de ayer. Te voy a decir la hora. ¿De ayer? Sí, el email se lo mandaron a ella ayer. Después cuando salió, en el canal 6, yo cuando el canal 6 lo iba a reportar. Ok. Marzo 23... Sí, ayer. Ella me lo mandó a mí. Eso fue ayer. Marzo 23... Lo que quiero ver a la hora que ella lo recibió. Ella lo recibió ayer a las 3 y 11 pm. ¿Y a ti no te habían contactado directamente? ¿O tú no habías preguntado qué pasaba con tu trabajo? O sea, ¿por qué enviárselo a una estación de televisión y no mandártelo a ti directamente? Claro, claro, claro. Ah, ya. Ok. Ya. Ya. Inclusive, el dueño de la compañía de Vista, el señor Willy López, ok, que me llamó varias veces ayer para tratar de resolver el problema con Alex Universal. Porque aquí está en Puerto Rico, porque él está en Puerto Rico también con su mamá grave, aparte de todo. Y tomó el tiempo de su día y me llamó, creo que fueron 3 o 4 veces que hablé con el dueño de la compañía de Vista a ver cómo podía resolver desde allá el problema con Alex Universal, con el condado. Ya. Cuando no se pudo resolver. O sea, yo estaba en contacto con el dueño de la compañía de Vista desde Puerto Rico y el supervisor de aquí, el gerente principal que está por debajo del dueño que se llama el señor Fuentes. Y ninguno de los dos tratando entre ellos dos tratando de resolver el problema y nunca se pudo resolver el problema. Bueno, Luis, la verdad que te felicito tú por haberlo denunciado. No sé, la mayoría silente a veces es la que después recibe los beneficios y la minoría que decide hablar y es valiente como tú, consigue beneficio para otras personas. ¿No piensas que podrías tener represalias por haber ido público con este problema? Maris, sinceramente, eso no lo he pensado y si vienen a usar represalias ya veremos cómo, qué es lo que hacemos. Si necesito, vaya, contactar un abogado, lo haré. En ese momento, lo único que yo quería era que mis compañeros y yo tuviéramos la seguridad de poder usar una máscara para proteger el prójimo que trabaja y, o sea, que pasa por este tren y nosotros. Ese era mi interés que fue lo que se logró y, como decimos nosotros, para adelante y que saque eso por una salga es lo único que puedo decir. Yo voy a ir a hacer mi trabajo, lo hago a la perfección, la mayoría de las veces lo trato de hacer a la perfección siempre, como casi todos lo tratamos de hacer. y qué vamos a hacer si tratan de usar algún tipo de empresario para mí. No sé cómo decirlo en español, pero aquí el puente cuando lleguemos a sacar un guay o freno. Déjame preguntarte, tú tienes 55 años, tengo entendido, no tienes problemas respiratorios ni cardíacos, no eres... No tienes eso por el aire, digo, tienes 27 y medio pero multiplicado por dos. son 154. No debía haberlo dicho, pero bueno, no estás en grupo de riesgo. ¿En grupo de riesgo de lo que es el que... Claro, no, claro, porque, bueno, yo sabía que tenía 55 años, pero el hecho de que te protegieras era realmente para... por el hecho de que tus padres, según me contaste, ambos están en el hospital y bueno, uno tiene cáncer y demás. Exactamente, pero otros compañeros tuyos, tengo entendido, una chica, según me dijiste que tú tuviste que reemplazarla, sí tiene COVID-19 y tengo entendido que es su bebé también. Bueno, no, la señora que me tuvo que reemplazar es la que trabaja en la estación de Jaya Lía, igual que uno se le da, por cierto, no sé si está en contemporáneo conmigo, nunca la he conocido en persona, sé el nombre de la señora pero no la conozco, sí, supuestamente la mandaron para su casa el jueves con el virus, no estoy seguro si habrá, si está contagiado o no está contagiado, no sé, pero otro compañero mío que trabaja en otra estación, trabaja en la estación de Brownfield, la señora de él era esa enfermera del hospital Jackson, del Jackson que está en el Golden Glades, en el Jackson North, que la noche tiene 28 años, tiene 28 años y sí, sí, está cargando el virus, inclusive el compañero mío me supongo que también lo tenga, ya se hizo el examen hace dos días, no tiene resultados todavía, y la parte más triste de este caso es que ellos tienen un bebé de seis meses cuando hicieron la prueba del virus y vino para atrás positivo, positivo, la mamá que es la esposa de mi compañero mío de 28 años lo tiene ya positivo, el bebé también ya es positivo en el virus con seis meses, ¿tienes ideas si el bebé o ella o él tienen síntomas severos? Porque hay que decir, o sea, yo estaba diciendo datos y estadísticas antes de hablar contigo y hay que hacer hincapié que de 422.566 casos en el mundo hay 108.000 recuperados, por otra parte sí es triste decir que también en el estado, en el condado de Broward hoy entre los 1.467 casos hay dos casos más, uno es un bebé recién nacido, niño y una niña de dos años, o sea, no tienes idea en qué, en cuanto a síntomas, porque la mayoría se recuperan, pero bueno, también un niño en California murió y hay un niño de 14 años en otra parte del mundo, ahora no recuerdo que también murió, hay jóvenes, hay un joven en New Jersey, dime. No, 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 perdón, me piden que lo fui, sí. Ah, no, no, que hay un chico en New Jersey que hoy estaba hablando la madre que están tratando de lo que lo airlift, que lo transporten aéreamente a Penn Hospital, le han inducido el coma, el chico no fuma, estaba en perfecto estado, le dio el virus, tengo entendido que tiene 28 años, le tuvieron que inducir el coma y parece que necesita una operación especial y lo estaban transportando aéreamente por helicóptero al hospital de Pennsylvania. Entonces, ya la teoría de que solamente son personas mayores de 65 años realmente no es correcta. Hay gente joven que está siendo afectada, hay gente joven que está muriendo, la mayoría no es así. Pero a ver, continúa lo que me estabas diciendo. Bueno, ahí tiene toda razón porque inclusive este compañero mío tenía 33 años de edad y la señora tiene 28. Inclusive, él la semana, o sea, por teléfono, él como que se le salieron más, me supongo que se había salido las lágrimas porque se le cortó la voz. Y él me dice en estas palabras, él es un él es un marine, él es de United States Marine Corps. Wow. Él me dice estas palabras a mí, estuve en tres tours, estuve en un tour de Irak y dos tours de Afganistán. Me he peleado con la gente más mala que está allá afuera, he tenido que hacer cosas que yo no estoy en estos momentos orgulloso de hacerlas, pero entre la vida de ellos y la mía, tuve que quitarle la de ellos para solamente regresar a los Estados Unidos, tener mi criatura y que mi criatura se me muera. Dios mío. Se me muera como un virus. Esto no es fácil, mi amigo. Esas fueron sus palabras hoy. O sea, que es una cosa bien triste que este muchacho, aparte de veterano de la guerra, de tres tours, ¿ok? Que ha hecho, que tiene la razón, que haya venido y que haya venido este virus y que ni que Dios lo quiera le lleve la vida a su bebé de este mundo. ¿Tienes? y que este virus no creen edad. O sea, si este niño tiene seis meses de edad, la mamá tiene 28 años y él tiene 33, que estoy casi seguro que lo pueda tener. O sea, que no solamente la persona de esta edad, de cualquier edad se puede enfermar. Déjame preguntarte, yo sé que es un caso privado, pero no sé si podrías, si tienes conocimiento, si están intentando la droga esta experimental Chloroquine o Hydrochloroquine que es antimalárica y también para la artista y remoto de ideas porque hay casos, ayer había un hombre que se estaba muriendo, le dieron la droga y se recuperó. No tienes idea de si tienen acceso a estas drogas experimentales que ya el STI las aprobó, la Federación de Drogas y Alimentos. No tengo idea, María, no tengo la mayoría de eso, sinceramente. Ok. Bueno, Luis, no sabes cómo te agradezco, te felicito por tu valentía. Yo creo que si todos tuviéramos la valentía que tienes tú cuando se están violando nuestros derechos, no solamente personas como tú, sino muchos de nuestros compañeros, de nuestro mundo, si todo el mundo se levantara, yo siempre digo que si todo el mundo defendiera sus derechos, no tendríamos... Yo sé que en Cuba se mata a la gente, pero nunca se puede en una dictadura contra un pueblo completo. Entonces, si todo el mundo se levanta y defiende sus derechos, estaríamos siempre mejor. Tienes toda la razón y es conmigo que me digas eso, porque el día que me mandaron a mí para la casa, había otro oficial justo conmigo de lo que yo le había dado la máscara y él formó un alarde y formó un alarde y entonces cuando al fin y al cabo me dijeron que tienes la expectativa de quitarte la máscara o irte para la casa, enseguida se quitó la máscara y se quedó trabajando. Y yo así lo mire como diciendo ¿para qué formaste el boroto si de todas maneras ibas a quitar la máscara? O sea, él fue el que empezó el boroto y después se la puso. No, 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 no. Yo lo dije desde el principio que yo no me iba a quitar la máscara. Pero era antes que todo eso me dijo no, no, si a mí me dicen que me van a quitar la máscara yo no me voy a quitar la máscara esto que lo otro porque yo tengo que proteger a mi familia y entonces cuando vino el caso de que te dieron la alternativa enseguida te quitan la máscara para que hay que ir trabajando esa es la parte que yo entiendo ¿sabes? Si vas si tú sabes que tú no tienes lo que tienes que tener para mantenerte firme no hables vas a quedar mejor. No todos somos héroes o sea sigue, sigue continúa. No, que es lo que vaya, que es lo que yo le dije después después que se fue a la supervisora le dije si hubieras quedado hasta allá hubieras quedado mejor porque alante de mí quedaste sinceramente como una persona que no que no tiene valor el acuerdo que formaste fue con gusto básicamente por lo que le dije ahí y ahora y ahora y ahora ¿qué te dicen? no, no, el amigo me ha llamado me ha llamado después después que se ha integrado o sea me han llamado de 10 a 15 compañeros míos para felicitarme que han logrado en este en este poquito tiempo me han llamado de 10 a 15 compañeros míos para felicitarme que gracias a lo que yo he hecho podemos usar las máscaras y él no ha tenido ni la valentía ni la delicadeza ni la hombría vaya esa palabra correcta para llamarme y decirme mira Luis te felicito porque lograste lo que no pudimos lograr nosotros lo que no logré que no se me haga falta que nada pero vaya fuera pero que yo lo hubiera hecho claro bueno no todos somos héroes y hay que por lo menos intentar serlo te voy a pedir un favor que si te enteras de que a partir de mañana van a cerrar a las 10 de la noche el 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 tristemente se quedara sin transporte me lo deje saber para entonces poder hacer la denuncia porque no puedo hacer una denuncia que todavía no se sabe pero que me mantuvieras al tanto te felicito muchísimo me alegro tanto de que tengas esa valentía y ojalá todas las personas que me están escuchando escuchando yo inclusive tengamos siempre la valentía de levantar nuestra voz si todos levantamos nuestra voz no hay abuso el abuso tristemente es permitido y no se puede permitir muchas gracias Luis ayer te quedaste dormido tu esposa te trataba de despertar y no podías despertar de verdad yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé no tranquilo tranquilo lo importante es que pudiste dormir anda a descansar dale saludos a tu esposa a tu familia a tus niños y a tu papá y tu mamá que se mejoren y bueno felicidades por tener esa valentía y nos mantienes al tanto si empiezan a cerrar entonces el metro a partir de las 10 para tratar de denunciarnos perfecto muchas gracias Luis y felicitaciones por tu valentía porque tienes tu trabajo de regreso un beso es la verdad es la verdad soy sincera gracias a ti no si tu tienes 27 27 y medio 27 y medio claro por dos 27 y medio 27 y medio yo dije un beso gracias muchas gracias Luis gracias gracias este Víctor voy a dar el comercial para que no se me olvide si ustedes no han hecho sus taxes hay que decirles que ya se ha aplazado la fecha hasta julio 15 no tiene que rendir sus taxes y Aileen Turbay lo puede hacer todavía desde su casa lo puede hacer si usted no puede ir allá y está en Bird Road pero les voy a decir tiene 20 años de experiencia se llama compare taxes con K ella se llama Aileen Turbay es 20 dólares empezando los taxes personales y desde 90 las corporaciones voy a dar el teléfono despacito es 786-483-8789 repito 786-483-8789 compare taxes Aileen Turbay desde 20 dólares los personales y 90 corporaciones Víctor puedes abrir las líneas a ver si yo puedo escucharlo porque hoy estoy escuchando perfecto así que hoy está saliendo todo excelente tranquilo mientras tanto voy a estar recordando un poquito hoy bueno el congreso estaba quejándose todos los senadores realmente republicanos estaban diciendo que la cámara Nancy Pelosi lo que estaban tratando en este bill y por eso no se habían puesto de acuerdo era incluir cosas del Green New Deal por ejemplo querían incluir paneles solares bueno cosas ecológicas y demás que no tenían nada que ver con el coronavirus una de las razones por la que todavía no tenían los votos es que cinco senadores republicanos estaban en cuarentena tengo entendido que hoy varios de ellos sí iban a votar así que todos esperamos que ya muy pronto se pueda tener este estímulo una noticia buenísima hoy es que sí subió la bolsa en espera de lo que es este ah ya podemos abrir líneas lo que es este stimulus package ok adelante adelante con las líneas a ver si yo puedo escuchar ay cómo está señora bienvenida aló buenas noches maría buenas cómo está cómo seguiste bien bien estoy bien acá tomando mucha agua y cuidándome estoy bien muchas gracias y usted cómo está aquí mirando y dejando mi amor cómo se siente mira maría tengo 74 añitos fui el sábado a la calle 8 caminando porque yo no manejo la 8 a comprar pollo tropical ninguna muchacha estaba con un tapabocas el pollo tropical está de donde está Navarro desde la 8 y la 8 del subway es que no hay no hay suficiente yo creo que él es cubano no estoy segura pero sabe lo que pasa es que no hay ni suficientes para los trabajadores de los hospitales las están rehusando las mismas máscaras las están rehusando él tenía y la industria de construcción está donando muchos y ya se están llegando muchos pero no hay suficientes al igual porque no hay suficientes no tengo tapa porque yo estoy en la calle mi amor porque yo vivo sola y tengo necesidad no tengo quien me haga un mandadito así que no voy a clínica tampoco que tengo que me trae comida aquí ni nada porque yo estoy en la calle no tengo tapa no he comprado ni una no me lipo las manos no me lavo las manos ¿por qué? pero ¿por qué no? a ver, a ver espéreme señora espéreme la voy a ver espéreme la voy a regañar se tiene que lavar las manos usted tiene 73 años se tiene que lavar las manos muchas veces es la única forma de protegerse usted y a todas las personas con quien usted esté en contacto ¿por qué no se lava las manos? ay, ya curgó la señora no, no, no yo sinceramente les insto a todo el mundo que tienen que cuidarse y practicar las guías porque si no esto puede seguir adelante ¿cómo está? bienvenido Mariela de Bajo la Luna ¿cómo está? dígame 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 bien, gracias ¿y usted? él no me escucha ¿no? sí, sí bueno yo lo escucho a usted pero no sé si usted me escucha a mí dígame 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 ok dígame lo escucho perfectamente lo escucho perfectamente dígame dígame Gracias. No, no tome ibuprofén, no tome ibuprofén. No, no tome ibuprofén, no tome ibuprofén, no tome ibuprofén. No, no tome ibuprofén. No tome ibuprofén. No tome ibuprofén. Sí, 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 sí. No tome ibuprofén. Y a las seis de la mañana me tome tercer vaso. Y cuando llegó el señor venezolano que me mandó al hospital, le dije, yo no tengo tos. Yo me jugué. Con qué te curaste. Y le dije, con orines. Quiero decirle al mundo completo que me está escuchando que el orines cura todo, los orines de la persona pero hay que preparar los orines dos semanas comiendo vegetales y frutas primero y sopa de pollo y pollo hervido sin sal prepárense todo el mundo yo no puedo decir esto porque me puedo fusilar los laboratorios y la gente y los chicos y los americanos porque aquí hay una competencia a ver quien saca eso señora quiero decir el mundo completo escúlpete a mis horas pero su origen cura todo muchas gracias bueno a ver a ver a ver ok yo he hecho muchos programas sobre la orinoterapia obviamente eran otros tiempos Rudi Escala fue uno de ellos que me confesó en mi programa cuando estábamos haciendo eso de que si la tomaba yo les pido a todo el mundo que no hagan nada si no están seguros porque son momentos difíciles para estar haciendo recomendaciones que quizás a una persona enferma no le sirvan o sea cada uno puede hacer lo que desee pero bueno me alegro que le haya funcionado lo que pasa que es toxina pero bueno yo conozco gente que también dice que sí que lo cura pero en estos momentos que hay mucha gente que estará desesperada por favor tengan muy cuidado con lo que mucho cuidado con lo que hacen vamos con la otra llamada y espero que se mejore según usted ya se mejoró dígame ¿cómo está? ¿cómo está? buenas noches buenas ¿cómo está? bien gracias felicidades bueno no pero no se tiene que lavar duro lo que tiene es que cantar happy birthday dos veces pero no se tiene que lavar demasiado duro pero lo felicito si todos siguiéramos esa guía por 15 días por lo menos y extenderla si es necesario no tendríamos tanto problema y podríamos detener lo que es el contagio una de las razones por la que está encarimentando dígame dígame tomando todas las precauciones me bajo con mi careta en la gasolinera me bajo en todos los parques donde tengo que comprar un grocery y me protejo yo y protejo a los demás pero ya mi dedo me duele yo no me duele no me digan bueno muchas gracias pero está vivo y saludable no gracias a usted me hizo reír el señor voy a decir el comercial otra vez Víctor compare taxes con 20 años de experiencia recuerden que los taxes los aplazaron hasta el 15 de julio o sea que no tiene que fallar hasta el 15 de julio con 20 años de experiencia Arlene Turbay se lo puede hacer ella está en Bird Road es 20 dólares personales y 90 las corporaciones el teléfono es 786-483-8789 repito 786-483-8789 me queda tiempo para una más ¿verdad Víctor? dígame ¿cómo está? dígame la aprecio mucho que tenga usted mucha salud y que Dios acompañe le habla Sergio le pido me permite explicar algo que podría ayudar mucho a frenar la propagación del vivo a través de los Estados Unidos y también en otros países ahora que se cierran los negocios y se decreta con este se sigue un plan de fuego de contaminación sin tener en cuenta mire la gasolinera se dice la gasolinera que la bomba que los botones pero hay un problema con la gasolinera que está pasando en todos los Estados Unidos ayer yo tuve una experiencia de ir a una gasolinera aquí en el juez de Jalía que iba a echar la gasolina con un billete en la mano la gasolinera tiene una ventanita hacia afuera yo pensaba pagar por la ventanita y bueno echar mi gasolina con un papel o algo de eso y empezar para acá y lavarme la mano el empleado y no quiero hablar del lugar ni del empleado porque no es nada contra el negocio sino sobre el problema el empleado me dijo que tenía que entrar adentro y le dije no, ¿por qué? ¿por qué yo voy a entrar adentro? no, tenía que entrar y yo no voy a entrar adentro eso no es necesario no, 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 no y yo voy a entrar adentro y pago allí 10 billetes y felizmente eché la gasolina después me dio la tarea de que en Jalía hay otra gasolinera que tienen la ventanilla hacia afuera y no quieren que se use la ventanilla eso se les ha dicho a los restaurantes y a otros negocios que expenden comida entonces la gasolinera ¡Gracias!